Tengo una suerte Tengo una suerte Tengo una suerte Habrá mujeres que jamás podrán Entregarse una pasión total Crean amar De una joya buscar Tu beso es como un rubí Tengo una suerte Tengo una suerte Tengo una suerte No, do not say my name. Why not? I'm incognito. I have now successfully blended into your society. Thanks to this master disguise. You have on a disguise? Silence! I kill you!